Hola a todos, vamos con este top iconos, nuestro primer pack de iconos se llama red carpet y como su nombre indica son iconos que son como en color rojo, vamos a establecerlos, como ven ahí están todos rojos, esperamos que se aplique, ok, como ven aquí están todos rojos y los que no están rojos simplemente están dentro de un círculo rojo, como ven afecta a la mayoría de iconos, como pueden ver aquí, así que vamos con el siguiente pack de iconos, cual sería línea, también este como de Tom, vamos a establecerlo y como ven son unos iconos como cuadrados, son como con líneas, esperemos que aquí cambien, bueno, ha cambiado la mayoría, los que no son afectados simplemente se van a quedar normal, como pueden ver, como ven todos los de Google están en rojo y la grabadora de sonido también, como ven aquí la mayoría se afecta, los que no simplemente se van a quedar normal, vamos con el siguiente, el cual sería The Nothing, que voy a mencionar que estos iconos son adaptativos, vamos a aplicarlo, a ver si me deja de que cambiarle la forma, como ven ahí están en forma de círculo, vamos a aplicarlo otra vez y a ver si esta vez si se quedan como círculos, si no desde el mismo launcher, bueno aquí están cuadrados, desde el mismo launcher podemos cambiarlos y cogerán esa forma, como ven se afecta a la mayoría y los que no simplemente estarán dentro de un cuadrado en blanco y negro, como ven ahí están todos y cada uno de los iconos afectados, como pueden ver, vamos con el siguiente pack, el cual es Pixel Lux, estos son cuadrados y son de un tono brillante, vamos a establecerlo, vamos a darle a Nova Launcher, como ven ahí están cuadraditos y me recuerda a este un poco a los primeros iconos de Samsung, con TouchWitch o Samsung Spirit, como ven la mayoría los que no son afectados simplemente están dentro de un cuadrado y como ven la gran mayoría si está afectado, así que vamos con el último pack de iconos, el cual es HyperOS, si vamos a tener los iconos de HyperOS para cualquier Android, cabe mencionar que hay como dos packs de iconos que son gratis, los otros son de pago, así que vamos a establecer este, le damos en aceptar, ok, como ven aquí aquí se ha establecido y ya tenemos los iconos de lo que es HyperOS y los que no están afectados simplemente van a estar dentro de un cuadrado, como ven la gran mayoría de aplicaciones ha sido afectada, yo también he mandado algunos iconos de las aplicaciones que tengo, así que puede que ya algunas estén tematizadas y otras no, como ven ahí está todo y esto sería todo por este video, recuerda que si te gustó puedes dejarle like, comentar lo que te pareció, también compartirlo con ese amigo que le encanta personalizar su Android con los icon packs, así que esto sería todo por este video, no olviden seguir en las redes sociales, todas en la descripción, también los packs de iconos y sobre todo suscribirse y activar la campanita para que reciban más videos como estos, así que hasta un próximo video, adiós.